Hola mi youtuber, aquí estamos en esta casa de la playa que la verdad que me gusta mucho porque como ven tiene como una, no será como una playita pero como esta hay un poquito de playita en el agua y habia un poquito de arena que bueno fue quitado un poco para hacer los vidrios pero quedo como una playita muy hermosa como ven y bueno la verdad que esto tiene mucha utilidad me encanta tirarme desde ahi arriba siempre como queda esto, bien y bueno la parte del juego no sabia bien como diseñarla, se ponen todo por ahi pero veo como que diria es una bandera al pedo de madera entonces nos pusimos a pensar en tipo hacer un soporte y ese era el soporte osea digo los palitos estos tambien soportaban y ta y el costado si grande y bueno ahora mostramos por lo que es adentro de la playa de la casa mira el que encontramos ahi abajo mostras si las encontramos lo único que pensamos fue ponerle las auto rechas de las pumpkin si encontramos esas dos calabazas claro bueno y ahora si seguimos caminando para alli veran que no hay nada si para este lado para este lado para este lado no hay nada rellenelo con lo que quieran ustedes quieran si si por lo que quieran bueno nosotros ahora subiremos al segundo piso para mostrarlo asi que bueno vamos al segundo piso aca un poquito de bibliotecas y una linda vista para allá y bueno subatela por aca me gusto la casa porque pueden decorarla completamente como ustedes quieran es toda su eleccion si ustedes le quieren hacer algunas mejores lo pueden hacer obviamente y ahora antes de terminar el video clavadito con fama y bueno hasta la proxima chau chau chau